Con un acuaje en mi pie En un acuaje 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 Cómo te acoges mi piel ¡Como te acoges! ¡Como te acoges! ¡Como te acoges mi piel! Soy acompañado y justo esconder Que no se puede quitar Que no se puede esconder ¡Como te acoges mi piel! Es que te quiero, es que te quiero tener Dile a ese que estar contigo, que quisieras un amigo Cuando te estuve, yo no te supe querer Este amor es criminal, y me senté a estar contigo Como un tatuaje Como un tatuaje Si Como un tatuaje Solo un tatuaje Solo un tatuaje Y me senté a estar contigo, que quisieras un amigo Que enamorado Que sigo queriendo tu esposa Que siga bueno Que enamorado Que sueño con tu voz Que te tengo en mis brazos Y me senté a estar contigo, que estoy desesperada Mi amor es criminal, y me senté a estar contigo Que enamorado Que enamorado Que enamorado Como un tatuaje En mi piel Que no estás mirando nada Así te estoy queriendo Aunque estés con él Que fácil Si Que el fuego Sí Que grievó Aẻ Más De ... Eres El Confwno Se trabajó Sus Fort En Qu Commerce U Em Much Ale Tú ¿Qué te lo haces? ¿Certamente? Gracias Sueneas bien Eres divertido Es agradable verte estar arriba ¿Qué te puedo decir? Tú no lo decís Y rapeo también Y rapeo también Tienen la voz Tienen energía Tienen la presencia Gracias Tienes todo Hermano, tú tienes todo Gracias Usted se merece un trombo Como decimos allá en Puerto Rico No, no me estás moviendo más Porque tú estás apretado Oye, excelente Te felicito A mí me encantó Realmente me encantó Cortalo, dale mi amor Pero no me sé ya que No me sé ya que No, 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 no ¡Porque te estoy queriendo! Aunque estáis solé ¡Felicidades! 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 Es muy difícil y yo te lo puedo decir uno que está cantando desde que tengo 6, 7 años. Yo sé lo que es pararse en un escenario y cantar una canción que no se sabe nadie. ¡Eso es verdad! Eso toma valor, eso toma seguridad. Y al que la gente no escucha la canción, mira como requieren, mira como... ¡Felicidades! Aprovechalo, ¡Felicidades! Tienes un gran talento. Tienes un carisma increíble. ¡Felicidades! 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 Oigan, vamos! La salsa tiene un espacio. Y tú, va hacia ese espacio... ¡Criminal! 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 El tiempo dirá, quienes son los mejores, la competencia ninguna, somos los campeones, el tiempo dirá.